No sé, pero a veces se me viene No, acá vamos a estar mejor La altura y la distancia de hacer Me generaba eso, porque cuando venían para este lado Era infernal lo que se jugaba Vamos, que va a venir al track No, no, no De tu hijo ¿Trae Jairo? Sí No, no, no No, 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 no ¿Qué fue eso Luis? Voy a tener un carterito acá aquí La bar Partido de nuevo eh Escapate por el ciego Bauti Bauti por el ciego Jairo por el ciego Pero sin Bauti La barriga de nuevo La barriga de nuevo Para el ciego para otro lado La barriga de nuevo La barriga de nuevo La barriga de nuevo Sobran, 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 sobran. Sobran, sobran, sobran. Sobran, sobran. Sobran, sobran. Sobran, sobran. Sobran, sobran.